Hoy vence el plazo para que los agresores de Dulce, la mujer policía que en 2020 fue víctima de violencia ácida en Tuxtla Gutiérrez, paguen la reparación del daño del lecho que le causó quemaduras en casi el 20% de su anatomía. En Chiapas es más cara una multa de tránsito que la fianza por quemar a una persona. Y es que los agresores de Dulce tan solo pagaron 3 mil pesos por su libertad. Una burla, literalmente, porque hoy es más barato quemar a una mujer que pagar una multa de tránsito. Y yo espero que si no cumplen con la sentencia dictada, pues que sea, yo le pido al juez o a quien esté en mi caso, que me garantice que sí me van a cumplir, que sí me van a hacer justicia. En estos cuatro años, Dulce se ha mantenido firme en su lucha, gracias al acompañamiento de otras mujeres. He tenido la fortuna de verme acuerpada por mujeres que han caminado con mi caso. Ha sido bastante desgastante, moral, físico y económicamente también. Aunque la sentencia fue favorable para Dulce, ella teme por su vida. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Suscríbete al canal!